¡Bravo! Piénsalo así No estoy libre en mi corazón Presiento vienen días de tormenta Y el frío todavía no pasó Mi vida es un colapso sin referencia Sin marco ni pared Santa espera Escucho mi oración Creo en mí En la transformación Ya no tengo Dios alguno Que pueda cambiarme el rumbo Y voy directo al fin de todo Y yo la llavito ¿Dónde sigo con tanto amor? No quiero que me creas lo que digo Pretendo que te pasa como a mí ¿Qué podría ser peor? Mejor ni pienso Déjalo así Pasó el tiempo Pensando que será Pues siempre ha sido Como no te imaginas Ah Voy a ser un hombre Cuando pase la tormenta Y mientras Vuelvo a ser El que siempre fui Y ella flashe a gritar Se despide con tanto amor Ya no tengo Dios alguno Ya no tengo Dios alguno Que pueda cambiarme el rumbo Voy a ser un hombre Cuando pase la tormenta Y mientras Vuelvo a ser El que siempre fui Y ella flashe a gritar Vuelvo a ser El que siempre fui Y ella flashe a gritar Se despide con tanto amor